Y seguimos con más y a continuación vamos a hablar sobre modales de viajes. Bueno, así lo titularía yo, ¿verdad? Porque son recomendaciones de qué hacer y qué no hacer cuando uno viaja. Y esto también para tener cortesía con las personas con las que estamos compartiendo los espacios. Nos acompaña nuestra querida Celia Margarita Camacho. Hola. Hola. Nuestra viajera, nuestra viajera. Ya que mencionaste todo el nombre, Celia Margarita Camacho Duarte. ¡Duarte! ¡Bienvenida! ¡Esta viajera de viajes! Muchísimas gracias muchachas por la invitación nuevamente. Feliz de estar aquí en el nuevo año compartiendo otra vez con ustedes. Imagínate, qué alegre. Qué lindo tenerte. Bueno, ahí te hemos visto ahora con tu vlog por todas partes. Solo envidia nos das. Surfeando. Surfeando, oíme. En la jungla, en caballo. De todo. De todo. Y bueno, Celia, en una conversación que tuvimos hablábamos precisamente de que a veces uno cuando viaja, tenés momentos que no son placenteros, ¿verdad? Así es, así es. Por temas de falta de cortesía. Y es que en realidad hay modales para los viajes, ¿verdad? Sí. Casualmente acabas de publicar el martes pasado un blog post al respecto, ¿no? Donde hablabas sobre esto. Así es, acabo de publicarlo. Fue algo que fue muy espontáneo cuando estaba viajando. Me di cuenta que muchas personas se estresan. El estrés mismo te hace perder a veces como que esa cortesía. A veces no nos damos cuenta que estamos siendo descorteses. Entonces, cuando estaba en el avión empecé a escribirlo y empecé a listar todas las cosas que tanto a mí me gustaría que hicieran conmigo y de las cuales muchas veces yo me distraigo y no hago, ¿verdad? Y entonces, por ahí publiqué por eso esa entrada y fue como surgió la idea de hacerlo. Bueno, son 12 puntos los que abordas en esa entrada. Quisiera que habláramos, tal vez si no de todos, ¿cuáles serían los más relevantes? Ok. Entonces, básicamente esto se llama etiqueta de vuelo, digamos, que son esos modales básicos que hay que tener cuando uno viaja en avión o incluso se pueden aplicar cuando uno viaja en autobús. Entonces, el primero de todo es que cuando la tripulación está esperándote en la entrada, cuando uno entra, no sé si se han dado cuenta que la tripulación, las aeromosses y el piloto te están dando la bienvenida a la entrada. Entonces, primer paso, saludar, ¿verdad? Y conviviendoles a los ojos y saludándolo y ellos se están dando la bienvenida. Entonces, por ahí empezar. Luego, hay un tema que es bien controversial, que es el de reclinar o no reclinar el asiento, que eso ha sido incluso hasta motivo de noticias, de pleito, de todo en los medios, porque está la cuestión de si es correcto o cortés o no correcto el reclinar el asiento. Yo digo que sí es correcto, porque si hicieron el asiento para reclinar, es porque tienes el derecho de reclinarlo. Ahora, como lo hagas, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ¿cómo hacerlo? Entonces, primero, además de que hay momentos en los que el piloto, ¿verdad? Te permite o no te permite hacerlo, que es al despegue y al aterrizaje, por cuestiones de seguridad. Entonces, hay momentos en donde uno tiene que pensar, cuando estamos comiendo, lo correcto es que la persona de atrás pueda comer cómodamente en su mesita. Entonces, reclinarte hacia adelante, o sea, no reclinarte en ese momento y poner tu asiento en posición vertical cuando estén comiendo. Si lo vas a hacer, hacerlo sumamente con mucho cuidado, o sea, suave, y o voltearte y decirle, mire, voy a reclinar el asiento, le molesta. Tener la cortesía. Tener la cortesía de avisar de que lo vas a hacer. Mucha gente, es bueno hacerlo porque muchas veces la gente está trabajando en su computadora, está llenando el papel de migración, y el que uno se recline sin avisar muchas veces puede golpear. Incluso puedes estar agachado, recogiendo algo de debajo del asiento y te pueden pegar. A mí me ha pasado que me han pegado. Mira, y es... Entonces, ese es bien delicado. Es interesante porque prácticamente es como estar consciente que estás compartiendo un espacio con otras personas. Y es precisamente así como inicio el blog, ¿no? Es que tenemos que tomar en cuenta de que estamos conviviendo en un espacio muy reducido con mucha gente que no conoce. Sí. Bueno, no sé si abordaron algo como... Si anda mal del estómago, por favor. ¿Sabes qué es súper importante? La parte de las entradas y las salidas. Exactamente. Seguramente lo mencionaste y es cuando... O sea, la regla es que las personas que están detrás de mí tienen que esperar a que yo salga. Total. No pasar antes que yo pase. Otra cosa, si vos te vas a levantar al baño, tenés que levantarte. Es cierto que por eso también vas a elegir la silla. Si sos una persona que va al baño un montón, pedí la silla que está al lado del pasillo, no la de la ventana, y tener que estar interrumpiendo a todo mundo. Si vas a pasar, no darle la espalda a la gente, el trasero se pasa detrás de la frente. Exactamente. Y eso es otra de las cosas que menciono, precisamente, la cortesía en los baños. ¿Qué pasa? Toquemos la puerta aunque diga que está vacante. Porque muchas veces la gente por el apuro de que quiere ir al baño o por ignorancia, a veces que no saben cómo utilizar la puerta, no le ponen el ocupado al baño, no le enllaban, y entonces entrar es incómodo. Siempre tocar la puerta también. Siempre hay que estar en todas, estés o no estés en el avión, exactamente, en todos lados. Pasen el camerino, quejas públicas. También en el baño hay, bueno, siempre apretar el botón de flush, ¿verdad? O de bajar la palanca, como le dicen, porque muchas veces la gente no lo hace por asco, por lo que sea, porque no quieren tocar el botón. Agarren un papel y tóquenlo porque la verdad es que es muy desagradable entrar y que esté todo ahí, ¿verdad? ¿Sabes qué me gusta? Yo acabo de ver un rotulito que pusieron, como limpia la taza. Ese es el otro, que yo incluso le tomé una foto y lo puse en el blog. Qué bueno. Hay un rótulo que dice que por cortesía al siguiente pasajero que agarre un papel, tome un papel y limpie el lavamanos y séquelo. A nadie le gusta llegar a un baño mojado. El inodoro. ¿Verdad? El inodoro. Tratemos de ser, yo sé que es un poco incómodo, pero es por cortesía a los demás, y así, como a ustedes les gusta encontrar el baño, al siguiente pasajero también le va a gustar encontrar el baño. Muy bien. Otro de los temas que menciono es precisamente eso de los espacios, ¿verdad? Dejar de las salidas y las entradas, dejar que el pasajero pase antes que uno si él está por delante. Y por último punto, así como para mencionar rápidamente, es cuando uno acomode sus maletas en el compartimento de arriba, tratemos de hacerlo como se debe hacer, que es de manera vertical. O sea, las ruedas de la maleta primero y la manija adelante y no lo deje cruzado porque después la gente tiene que venirse atrás acomodándola. No alcanzan. No alcanzan y no ponga su abrigo, su chaqueta, no la ponga ahí porque eso puede ir en sus piernas. O sea, no ocupe el espacio. Ahí están las recomendaciones de una viajera experta y pueden seguir a celiacamacho.com en su página y pueden ver todas sus historias. Y Celia, ya sabes, este año aquí te esperamos con más frecuencia, ¿oíste? Gracias. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos con mucho más aquí en Berta y Xiomara, todo en positivo.